La lección bíblica para el día de hoy lleva por título Una tumba sellada. Vamos al Nuevo Testamento, justo en el Evangelio de San Mateo en el capítulo 27 y los versículos 62 al 66. Dice de esta manera. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato. Diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de tres días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día. No sea que venga a sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos. Y será el postre error peor que el primero. Y Pilato les dijo, ahí tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro sellando la piedra y poniendo la guardia. Jesús, maltratado, herido, escupido, crucificado y ahora sepultado. Y aún así, el enemigo quería que eso quedara allí. Porque detrás de todo estaba Satanás. A tal punto que la tumba no solamente estaba sellada, según lo que leímos, sino que también ahora mandaron a montar una guardia allí para que, pues, no hubiese ninguna posibilidad de ir o de sacar el cuerpo o de decir, bueno, la tumba está vacía. Desde el punto de vista humano y desde el punto de vista de Satanás, él quería asegurarse que esa tumba quedara sellada. Satanás fue incisivo prácticamente en terminar con Jesús. Claro, fue Satanás quien logró instigar a Judas para que traicionara a su maestro, según San Lucas 22, 3 y 4. Fue Satanás el que incitó a los principales sacerdotes y ancianos y religiosos para que exigieran la muerte de Jesús, según San Mateo 26, 59 en adelante. Fue Satanás quien atemorizó a los discípulos para que, en el momento cuando Jesús más lo necesitaba, ellos salieron huyendo. Fue Satanás quien se alegró cuando Pedro negó al maestro. Y, por supuesto, cuando sellaron esa tumba, fue Satanás el que disfrutó ese momento. Y nos imaginamos que pegó el salto de alegría y de victoria. Sin embargo, Jesús en su ministerio y en más de una ocasión, principalmente con sus discípulos, él había dicho que sería golpeado, que sería crucificado, que moriría, sería sepultado. Pero él insistió, pero resucitaré. Y alabado sea el nombre del Señor, porque esa resurrección se llevó a cabo. En más de una ocasión, él subrayó, resucitaré. Los discípulos debieron creer en eso y más bien estar atentos para la resurrección. Pero el mismo miedo los hizo estar en un lugar en donde no fueron los primeros en confirmar la resurrección. Afortunadamente, sí confirmaron con sus propios ojos que él había resucitado. ¿Qué lecciones podemos aprender para nuestra vida? Bueno, tres lecciones. La primera, todas las medidas de seguridad que se tomaron para mantener a Jesús encerrado en la tumba y asegurarse de que nunca saliera, solo hicieron que su victoria sobre la muerte y las huestes del mal fuera aún más notoria. Y ante eso, tú y yo podemos gritar, ¡Él vive! Dos, los dirigentes creían que una guardia frente a la tumba podría evitar que aquel que pudo hacer tantos milagros asombrosos, Jesús resucitaría. Pero ante el poder de Jesús, ninguna guardia podrá mantener cerrada una tumba de un hijo de Dios. Y finalmente, ¿dónde está el Jesús resucitado? Está en el cielo intercediendo por cada uno de nosotros y pronto a venir para resucitar a quienes creyeron en él. Por eso hoy decimos una vez más, ¡Acepto a Jesús como mi único y suficiente Salvador! Que Dios te bendiga.